Hola amigos de su canal favorito, yo somelier, tu somelier, mi nombre es Grecia Guerrero y soy la somelier de restaurante Manzara Salads, Gaudí y de la tienda La Mil 855 del vino que acabamos de probar. Entonces me gustó mucho el escenario, por eso voy a repetir otro vino aquí. Y quiero platicarles, se acuerdan que hicimos la cata de dos de los vinos de Roganto, ahora vamos a probar el vino que fue especialmente elaborado para el evento de Compapa donde nace el Festival de la Papa y es esta etiqueta que está hermosa. Es el vino de Tramonte, es un vino tempranillo de Cabernet Sauvignon, pero la etiqueta es lo interesante, nos explicaban cómo fue que se inspiraron y es que la papa, al final la semilla, la mamá, aquí está muriendo. ¿Para qué? Para poder dar vida a su fruto, a las papitas, que por cierto, todas las papas que vemos de diferente tamaño, desde la más grande hasta la cambray conocida, vienen de la misma planta. Para que no supiera, gastrónomos, todo viene de la misma planta y aquí se puede representar perfectamente. Entonces, pues este fue el vino elaborado especialmente para el evento, pero quiero mostrarles cómo es el original, el que ponen con tiendas en las pinotecas y es este, es Tramonte. Trae aquí esta etiqueta que seguramente ya muchos conocen y les recuerdo algunas de sus etiquetas famosas que son la selección especial, el neviolo, de hecho ellos tienen el único de los pocos, Pino Noir del Valle de Guadalupe, que está buenísimo y Piccolo, que es uno de los que más se vende. Este vino, una capa todavía menor a lo anterior que probamos, pero alcanzamos a notar igual potencia, color, intensidad. Seguramente, hay que recordar, tenemos un vino que viene del mexiterráneo, tenemos un área que recibe bastante sol, entonces es normal que tengamos estos colores tan altos. Ah, miren, una nariz más afrutada, más fresca. Todavía, todavía alcanzo a notar estos aromas como de fruto rojo, de ciruela, de fresa. La verdad es que me encanta, me encanta, me encanta, pero lo que más me encanta es que es un vino que rápido lo relaciono con la cocina mexicana, que se me antoja comérmelo con mis amigos ahí sentados, al aire libre, en el campo, en la playa, con la comida que hace mi mamá, que no precisamente me tengo que ir a un restaurante a tener que comérmelo ni acompañarlo de algo. Y eso me recuerda a una pregunta que me platicaban, yo que decía, o sea, yo para tomar vino me tengo que vestir súper bien como para sentirlo mejor, y yo no. Yo creo que el vino hay que erradicar esa idea de que tienes que ponerte corbata para tomarlo. Cada vez los vinos son más accesibles, cada vez el vino mexicano es mejor, así que no, cómpratelo, ve y te lo tomas en tu casa, con tu familia, con una pizza, con sándwich, en mi casa está con quesadillas, en verdad el tema es disfrutar. Y sigan tomando vino para los que no toman vino, como mi amigo Abif. La nariz, ya dijimos, muy fresca, los aromas terciarios que son los de barrica no se notan tanto. Vamos a pasar a boca, ¿qué les parece? Vino muy franco, lo que tenía nariz, los frutos rojos, la ciruela, pero más los frutos rojos, que es una mezcla de berries con, no sé por qué me sale mucho un sabor a fresa. Están aquí, lo que tenemos en nariz lo tenemos en paladar. Una acidez bastante agradable, un alcohol que al principio no se sentía, pero ya me di cuenta que sí está presente, pero es lo mismo que platicábamos, clima caliente, desarrolla bastante bien la fruta, el azúcar y se produce alcohol, y también estas notas ligeramente dulces que a mucha gente le gustan y a otros no. Pero no vamos a entrar en esa discusión. De nuevo les invito a que pasen con nosotros a visitarnos el sábado 24 y 25 de febrero. Vamos a estar en la zona 30 en Los Mochis, de la calle Rosendo G. Castro a La Hidalgo. Vamos a tener 30 stands con venta de diferentes ingredientes, desde huertos orgánicos que van a estar vendiendo sus hortalizas, desde algunos otros, personas que producen salsas, mermeladas, todo lo relacionado al campo. Algunos food trucks que van a estar obviamente exponiendo sus alimentos, junto con algunos otros alimentos que llevan papa. Papa Mochis, desde luego. Y de 4 a 8 el sábado vamos a estar en diferentes restauranteros con nuestro padrino productor de papa, donde vamos a elaborar platos que resalten cómo realmente el producto, como la papa Mochis, puede crear desde luego tan sencillo como lo que estuvimos haciendo, un chorizo con papa, hash brown, hasta un gran plato elaborado acompañado de unas papas al gratin. Es delicioso y quiero decirles que me siento muy orgullosa de ser de Mochis, de tener un producto tan importante a nivel nacional. Entonces, a los que no son de Mochis y que a lo mejor no alcanzan a venir, prepárense porque es el primer festival, pero se va a estar llevando año con año. Los esperamos sábado 24 y domingo 25. Recuerda, suscríbete a mi canal. Yo soy Meler, tú soy Meler. ¡Gracias!